Este tema en particular, como un tema sensible, digamos, para la comunidad, para la sociedad en su conjunto, decidimos someterlo a este proceso para que, bueno, todas las voces de Mendoza, el sector ambientalista, el sector sindical, las cámaras empresarias, el sector específico de lo que es la actividad petrolera, se expresen en esa audiencia y, bueno, se pueda plasmar en un documento las opiniones de todos los sectores. Así que está a disposición, digamos, el expediente, obviamente, y toda la documentación la hemos enviado a los distintos sectores. Es cierto que la actividad es desconocida, si bien se ha hecho ya en la provincia hace muchos años, hace 40, 50 años, que se viene haciendo estimulación hidráulica en convencionales, en formaciones convencionales, pero es la primera vez que se está impulsando en no convencional. Así que es muy importante que todo el público, todo el mendocino que esté interesado por el tema, conozca de primera mano cómo es el proceso. Los temas ambientales, en este punto, no los va a ver solamente o no los va a revisar solamente la Secretaría de Ambiente, sino que, obviamente, tiene un rol muy importante, diría yo, fundamental, la Dirección, el Departamento General de Irrigación, que también va a tener su opinión importante dentro de esto. Opinión en disponibilidad de agua, cantidad de agua que se va a poder utilizar en esta actividad y, fundamentalmente, los controles que hay durante el proceso. ¡Gracias!